Una maestría en ingeniería de dos años aquí en Japón se puede escuchar como algo muy difícil, pero podría decir que es más fácil que la primaria. Y les voy a explicar en este video por qué. Mi nombre es Habukun, un mexicano viviendo y estudiando aquí en Japón y el día de hoy me hace muy feliz tenerte aquí. Comencemos. En Japón, las maestrías tienen como núcleo el laboratorio. El laboratorio es un lugar donde trabajas prácticamente por toda tu maestría, los dos años. Ahí es donde vas a encontrar equipo, materiales, infraestructura necesaria para completar tu investigación, tu proyecto o tu idea que vas a desarrollar para tu tesis final. En muchas universidades japonesas, la maestría se compone principalmente de tres partes y una extra muy importante. Estas tres partes son las materias o clases que llevas. La segunda es la tesis en sí. La tercera es una participación en una conferencia académica forzosa, por lo menos en mi universidad y las que conozco. Y la cuarta, que es la extra, pero muy importante, es la búsqueda de trabajo. Los profesores dan un espacio especial para que los alumnos busquen trabajo dentro de Japón o fuera de Japón y se puede dar por entendido que no vas a avanzar mucho en tu maestría por el hecho de que estás buscando trabajo. Entonces, sí, esas son las cuatro partes. Ahora, yo desde abril del 2020 comencé mi maestría en ingeniería mecánica con acentuación en robótica y estoy en un laboratorio de robots de rescate. Así que les voy a explicar de ahora en adelante lo que hice en mi maestría de manera muy escueta, pero de manera entretenida. Espero que les guste. Pero antes, déjenme ir por un vaso de agua porque tengo mucha sed. ¿En qué estaba? Ah, sí, les iba a presentar lo que hice en maestría. Ok. Mi maestría consistió en desarrollar un sistema de teleoperación para controlar un robot de rescate con el brazo humano. Así de simple. Ya, ya terminamos el video. Todos sabemos lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, ¿verdad? El ataque a las Torres Gemelas. Bueno, ahí fue la primera vez que se utilizaron los robots de rescate. Estos robots convencionalmente se operan de manera remota utilizando controles joystick, controles de Xbox, controles de PlayStation, Logitech, el que te guste, o también puede ser por computadora. Y lo que hicimos en esta investigación es crear una nueva solución, una nueva alternativa para operar estos robots de la manera más intuitiva posible. ¿Y qué es lo más intuitivo posible? Pues la propia extremidad humana, el brazo. Claro que esto puede servir en el área médica o entretenimiento, pero en este caso nos enfocamos nada más en robots de rescate. ¿Ok? Téngalo presente. Para lograr esto, el sistema que desarrollamos se compone de tres partes principales. La primera parte es un dispositivo wearable. Wearable significa que se puede ajustar al cuerpo, que se puede poner. Este dispositivo cuenta con distintos sensores electromecánicos distribuidos desde el hombro hasta la punta de los dedos. Y lo que hacen es detectar el movimiento mecánico del brazo y transformarlo en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica llega a la segunda parte del sistema, que es un microprocesador. Este microprocesador recibe las señales eléctricas y las traduce en inputs digitales que las envía a la tercera parte del sistema. La tercera parte del sistema es una computadora que ejecuta una simulación de un robot. Y este robot, siendo operado por el usuario, completa una tarea de manipulación específica. Toda esta investigación fue iniciada por mi senpai, Alex Berrones, un mexicano que me lleva dos años y trabaja actualmente aquí en Japón. Sin él, nada de esto hubiera sido posible, en serio. Después nos unimos al proyecto un senpai japonés llamado Sato, René, mi amigo mexicano, y yo. Mi trabajo en este proyecto se dividió en tres partes. La primera parte fue en mi último año de universidad, todavía no estaba en maestría, y fue desarrollar una simulación muy simple en Choreonoid. Choreonoid es un simulador desarrollado aquí en Japón y la simulación consistió en un brazo robótico muy simple para probar que funcionara el dispositivo wearable que había creado mi senpai Sato, junto con el microprocesador, que servía como una interfaz de sensores desarrollada por mi senpai, Alex Berrones. La segunda parte fue tomar la posición de Alex Berrones, porque Alex se graduó y se fue a la universidad. Entonces a mí me tocó ser como el líder del proyecto. Yo me encargué de agregarle más sensores al sistema y también mejorar la interfaz en cuanto a hardware y software. En esta parte entró mi amigo René y él se encargó de mejorar la simulación, que de hecho la cambió a un mejor brazo robótico, el cual es un manipulador basado en un robot físico real, el cual es desarrollado por distintos compañeros ahí de mi laboratorio. Y también en esta parte mi senpai Sato mejoró el wearable device creando un segundo prototipo y juntos volvimos a probar el sistema para ver que funcionara todo perfecto. En la tercera parte mi senpai Sato se graduó de maestría y se fue y René se graduó de universidad y también se fue. Entonces me quedé solito. Aquí fue donde comencé a escribir mi tesis de maestría, en donde la finalidad era comprobar que todo este sistema que habíamos desarrollado dentro de la operación era mejor que un control joystick tradicional. Para esto creé dos simulaciones de tareas de manipulación para el robot. Una de ellas era girar válvulas y la otra era agarrar un objeto detrás de una pared. También a la simulación que había creado René del brazo robótico le añadí un cuerpo casi idéntico del robot de rescate físico que teníamos en el laboratorio y a todo esto le programé un mejor controlador PID que sirve para regular la velocidad y minimizar el error de movimiento del manipulador y del cuerpo del robot. Finalmente hice el proceso de los experimentos y los resultados fueron que el sistema de teleoperación que habíamos desarrollado fue mejor que el control joystick en dos tareas de manipulación específicas. Así que bien, bien, lo logramos, lo logramos. Después de obtener estos resultados escribí la tesis en inglés, me tomó alrededor de un mes y el día de la entrega estuvo bien, ya va, estuvo bien loco porque sí, entregué la tesis siete segundos antes del límite. Como todo buen mexicano, última hora. Después tuve mi presentación final en inglés por 30 minutos en donde tres profesores me hicieron diez preguntas todas en japonés. Pude responder a todas excepto a una que simplemente no le entendí el japonés del profesor. No entendí lo que quería preguntar entonces me quedé con cara de que pero bueno, ya me dijeron que pasé esta defensa final entonces yo creo que no hay problema. Lo demás de mi maestría consistió en llevar diez materias aproximadamente de ingeniería otras de tronco común que deben llevar todos los alumnos independientemente de qué maestría sean y la otra parte es la conferencia académica esta fue en japonés Si estuvo bien difícil porque la preparación y la ejecución de mi presentación oral en japonés fue durante el boom de mi video más viral del canal la reacción de la canción de Yonaguni de Bad Bunny con mis amigos japoneses entonces fue un momento donde estaba con muchas cosas pero bueno, se logró se hizo buen desempeño ahí en esa conferencia y todo terminó bien. ¿Y por qué digo que esta maestría fue fácil? porque me di cuenta que en realidad acabando las clases de ingeniería acabando con los créditos necesarios te queda trabajar en tu propia investigación y la verdad es que es bastante tiempo entonces yo tenía mucho tiempo libre que utilicé en YouTube en mis trabajos de medio tiempo que me ayudaban a mejorar el japonés y conseguir dinero y también a enfocarme en lo más importante en lo más trascendente de estos dos años de maestría que es la búsqueda de trabajo la búsqueda de trabajo aquí en Japón sobre esto va a haber un video completo así que suscríbanse al canal si no lo han hecho porque quiero que se enteren de cómo fue el proceso para encontrar esta inmensa oportunidad pienso también que la maestría en Japón fue mucho más fácil porque aquí el japonés como idioma no es indispensable a diferencia de universidad muchas materias se dan en inglés y también la tesis la escribí totalmente en inglés entonces eso fue un alivio total y otro punto muy importante es que la maestría es algo que te gusta o se supone que te debe gustar yo veía mi trabajo diario en el laboratorio en mi universidad japonesa como un aprendizaje de programación un aprendizaje de electrónica de circuitos y yo con todo esto me podría pasar horas y horas y horas investigando cosas nuevas y difícilmente me podría aburrir entonces sí la maestría fue mucho más fácil que la primaria podría decir también un factor clave es que mi profesor japonés era a todo dar no manches en serio fue un guía increíble muy flexible con todas las ideas propuestas que tenía para la investigación y sí en gran parte fue gracias a él que tuvo una muy buena experiencia aquí en Japón en la maestría pero sí como conclusión la maestría de ingeniería en Japón fue para mí más fácil que la primaria en México y pues sí eso es todo espero que les haya gustado este video espero que les haya servido yo sé que faltó muchísimo de qué hablar pongan en los comentarios y con gusto les respondo adiós a todos excepto a los otakus a ellos ya ne bye bye y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!